Aquí llegamos, ha ganado Cristal de Visita, toma la punta momentáneamente del torneo a la espera de Universitario, a la espera de Alianza Cristal 2, Comercio 1, Percy Roja y el resumen del partido Bueno, un partido en que ambos equipos salieron con intenciones de poder ganarlo indudablemente para esto hay que hacer un fútbol ofensivo y eso fue lo que hicieron ambos equipos pero para mí Unión Comercio equivoca, no equivoca su formación porque si pones, y lo vuelvo a repetir, a Mayora y Abogado dos de estos delanteros que van bien al área, que saben pisarlo no puede jugar pues este, tratando de tocar y retrocediendo a Abogado para que sea enlace y fue que el equipo de Cristal, que en el último minuto, no del primer tiempo ante una falta cometida a Rojas, viene el centro de Mayora, perdón, de Ramúa y el gol de Reboreo de cabeza y después, fue Cristal el que tuvo el control del partido hay un cambio en Unión Comercio, el ingreso de Machaguay por Bogado ya nos da a entender lo que quería el equipo local de tener la posesión del balón y luego hace un par de cambios más, el ingreso de Fuentes y el ingreso de Guacha prácticamente le dio la posibilidad al equipo de poder tener control pero ya Cristal se había adueñado del medio sector como ya está jugada entre Ramúa, entre vemos ahí la pelota de Sandoval y Ávida que domina el balón, anota el segundo gol y prácticamente decíamos que tenía definido el partido luego los cambios, hizo que la posición del balón sea para el equipo local vinieron a una jugada de peligro como este disparo que hizo Velarde y ahora nuevamente vuelven a tener la posición del balón en los últimos minutos, de los 35 a los 45 minutos del segundo tiempo es el equipo local que ya tiene la posición del balón pero le faltó tiempo, acá hay un cabezazo de Mayora que no sabe aprovechar ante el centro de Montiel y luego viene esta jugada el choque en el palo no tenía nada que hacer desde Pene la pelota rebota que vemos justamente de sobre el balón a Pene y en esta jugada, el disparo largo que Mayora muy muy atento logra ganar las espaldas de los defensas centrales y anota el descuento muy poco tiempo ya de lo que quedaba prácticamente estaba definido el partido y yo creo que ya que con este gol las intenciones del equipo local prácticamente quedaron nulas en un muy poco tiempo y termina el partido con un triunfo muy importante para Cristal que vuelve a la punta del torneo es cierto lo que manifestaba queda o se le ve mejor o más cómoda a Mayora solo en el área este es el porcentaje de balón 48 a 52 Cristal atuvo más sobre el final del compromiso el tiempo efectivo en sus pantallas 13 remates contra 6 de la visita 11 y 12 de las faltas 3 amarillas para local 1 para Sporting Cristal sin rocas 2 fuera de juego para la visita 2 a 1 ganó Sporting Cristal de visita que lo dejamos